Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas para los anormales, las escuelas para los niños con dificultades para el aprendizaje, están casi en el origen del sistema educativo y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Y son destinadas a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. En 1883 la ley 1420 de educación común, gradual, gratuita y obligatoria, no contempla ningún tipo de nivel o modalidad para niños o niñas considerados anormales. Sin embargo la escuela común fue pensada para los comunes, blancos, varones y católicos. Se pasa al modelo de presidencia, al modelo médico rehabilitador, que se sostiene hasta el siglo XX, que considera que las personas con discapacidad pueden aportar en la sociedad y no serán exterminadas sino integradas, insertas en instituciones educativas, segregadas o de otros tipos asociadas al cuidado o al trabajo protegido, aisladas de la vida social. En 1949 se crea la Dirección de Enseñanza Diferenciada de la Provincia de Buenos Aires para facilitar la atención educativa, reeducativa integral de aquellos niños, jóvenes y adultos que por su deficiencia física, mental o situación de irregularidad social, que no pueden concurrir en los medios escolares comunes. Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. En 1960 las organizaciones de personas con discapacidad que funcionaban en los países formulan un nuevo concepto de discapacidad. Y en la década del 80 en el plano internacional el movimiento social de personas con discapacidad cobró visibilidad por la vulnerabilidad y la violación sistemática de derechos, incluidos el derecho a la educación. En 1981 se consideró el año internacional de los impedidos con el programa de acción mundial y en 1982 la Asamblea General obtiene la resolución 37.52 que se promovieron progresos y el derecho. Y en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, gesta las normas uniformes sobre la inclusión de personas con discapacidad y establece que los Estados Partes toman todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En el mismo año la Ley Federal de Educación número 24.195 es promulgada y en el capítulo 7 aparecen regímenes especiales a la educación especial. En el año 2000 la Ley 25.280 de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Este modelo centra la mirada de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y así comienzan procesos de inclusión de jóvenes con discapacidad a la escuela secundaria.